Hola chicos como están yo soy Kona y vamos a comenzar con una nueva misión de aventura que se llama Super Estrella Galáctica y pues nada antes de comenzar denle like, suscríbanse y compártanlo y así comenzamos con lo que es el vídeo bueno chicos sin más preámbulos vamos a comenzar la cuesta comenzaría aquí en momento dorado, esto es dentro del paisaje y es necesaria esta misión para desbloquear el cofre número 16 de Hotel Fantasía Realidad y pues nada chicos sin más preámbulos vamos a comenzar ok hablamos con Leslie Dean ok básicamente hablan de impostores, dicen aquí que está ese Leslie Dean que dice que este es un tipo de impostor, muy probablemente lo va a hacer en las historias de Hollywood siempre pasa algo así pero bueno, aquí el hecho ya le está preguntando a la aficionada cómo sobrevivió y tal ya pues se tira un lore pero pues igual vamos a skippearlo ok parece que nos habla relojito ok Leslie, épico dice aquí completa el dial emocional de Leslie Dean a ver aquí viene el truco reloj ok, aquí yo ya tengo el engranaje pero de igual manera les voy a decir cómo conseguirlo en caso de que no lo tengan ustedes aquí se ponen a platicar con estas parejas y ya con esto absorberían emociones quiero ver si puedo acumular yo por lo que sea, entonces voy a hablar con ellos ojito, aquí me dieron otro engranaje está bastante bien, ¿no? parmeable el que tengo de sobra realmente no sé de dónde lo saqué entonces pues igual ahora sí, vamos a desbloquear la emoción dice me siento muy mal no quiero arruinar el ambiente pero creo que necesito algo de espacio ok pronuncié el sueño y empecé a moverse de poco a poco parece que tus acciones le han provocado tristeza y algún tipo de dolor extraño en cuanto siente tu presencia se fuerza a abrir los ojos ojito sigues aquí con nato disculpa, no sé qué me está pasando épico ok, aquí Leslie Dean nos pide ayuda dice el dial ha sido bloqueado totalmente normal ok, vamos para este lado ojito, ya estamos de vuelta a la realidad básicamente habla con el personal del hotel de la realidad ok, Ali Leslie Dean necesita tu ayuda conozco su nombre explicaré la situación ok, va a informárselo al Zabueso ok vamos de regreso bueno, estamos de regreso vamos a hablarle a Leslie ok, dice ayúdenme ojito hablamos con la Pepeci alguien se trató de llevar a Leslie lo normal, ¿no? ok, vamos para acá dice ¿quiénes son ustedes que quieren? esto es un sueño no pueden llevarse las cosas que robaron en un sueño a la realidad ¿estás seguro de que esta es la anomalía en el sueño? estoy seguro sumar a presencia y a violar innumerables condiciones del acuerdo de sueños entendido no hay más remedio que iniciar el proceso de extract están haciendo va una peleita supongo, ¿no? garantizo la seguridad de Leslie épico ok, una peleita lo normal dice estoy en duda contigo va ojito aquí Leslie simplemente nos pide que busquemos habitación en la vía real y que le digamos qué pasó habitación 1007 ok va ok de momento vamos a subir las escaleras vamos a buscar el cuartito de Leslie Dean aquí está habitación 1007 tocar toc toc intentar abrir la puerta pues sí, ¿verdad? tirar la maniga la puerta no está cerrada con llave pero no hay nadie durmiendo dentro épico entremos a investigar ok bueno vamos a comenzar investigando vamos a tocar esto tocamos este también mirar atentamente durante un rato ok y otra pista una carta amarilla ok como que ajá lo secuestraron básicamente bueno ¿quién está en el cuarto? decía, ¿no? habla con la señora de la limpieza ojito bueno antes de hablar con la señora de la limpieza vamos a abrir el cofre porque con esto ya tendríamos los 16 complejitos bueno vamos aquí con la señora de la limpieza ya se fue olvide cerrar con llave después de que terminé de limpiar la verdad es que la puerta no estaba cerrada épico dice, escuché que a este cliente lo obligaron a irse porque no había pagado la tarifa de la habitación pasó mucho tiempo en colonia penal pero no parecía ser alguien rico o épico dice, regresa al momento dorado y ayuda a Leslie a liberarse de sus obsesiones ok va bueno de aquí vamos a irnos al sur pero entonces aquí está Leslie Dean no te preocupes dice que él es una fantasía creada por grupo de fanáticos enloquecidos la verdadera superestrella pues ya se petateó oh que sad dice te ayudaré dice rápido utilizar componente central de Leslie Dean según yo ojalá conseguimos en el cuarto entonces pues ya está desbloqueará el dial entrar al espacio emocional ok más lore pues supongo que aquí está la historia ¿no? ah él no se acompaña ojito ok vamos a entrar a su cuarto en el pasado Robert frente a ti hay una puerta normal de la habitación sin embargo tiene la poderosa premonición de lo que hay detrás de esa puerta el dueño del lugar abrir la puerta ojito ser testigo de la historia de Robert mejor amigo de Robert Leonard consiguió una copia de antiguos sueños de realidad ok bueno seguimos avanzando madre de Robert tienes que aceptar la realidad Rob Harry ya no está aquí supongo que él es uno de esos dos ¿no? ok miren aquí hay un men acostado no sé si tomado ok Robert y Leslie Dean ok Robert parece común y corriente ok dice la boca de Robert se torce ligeramente como si se esforzaran por ofrecer una sonrisa ok Robert pudo salir de su ciudad natal aunque usará métodos que no puedan revelar los demás ok Harry ayúdalo dice toma una foto de Robert y Harry juntos ok listo dice apagar la televisión apagar pues no sirve nada pero intercambiar la imagen sobre la mesa ok eso debería ser suficiente bueno toca retirarnos vamos para acá encuentra la segunda creadora del paisaje genérico Jillian ese debe ser su nombre ok abrir puerta ¿qué es una pistola o qué? es parece que ya domine todo su mundo todos los que están ahí son imaginaciones suyas de Leslie ojito hay que despertarla bueno aquí vamos a disipar todas las ilusiones vamos a hablar con cada proyección que aquí va una dos vamos con el que sigue ah mira que se hizo uno nuevo ¿no? a ver este bueno toca pelear entonces ok después de la pelea pues es otro dígido diálogo y ojito ella es Jillian ya salir vamos con la tercera persona Flora ok abrir la puerta ok Flora ¿quién es ella? su antiguo asistente ok ah se mueve Flora trabajadora prometedora de hoy en adelante será tu asistente personal ok sus ojos son más fascinantes que la pantalla ojito ahí venía un texto pero no alcanzé a leerlo porque estaba skippeándolo ok investigar bueno tiene hambre quiere comer algo Leslie parece agotado dice señor Leslie no tengo hambre pero si no ha comido nada todo el día quizás sea un mal momento dice ok se pone chistosito el men bueno mamoncito pero hoy es su cumpleaños me pondré en contacto con el equipo para que lo retrase asegúrese de descansar esta noche ok vamos para acá a ver a ver ¿qué pasa Flora? ¿por qué lloras? ay no puedo quejarme soy su asistente estoy bien últimamente parece tan triste ha pasado algo en el trabajo en serio estoy bien Leslie no te preocupes por mí no puedo dañar su imagen o qué buena persona es la Flora ok más ya lo veo qué mamona Leslie dice ¿dónde se fue esa Flora burbujeante el aire que conocemos y llamamos poseer por mamón es que ¿cómo nos va a poner todo triste? yo ya te dije todo lo que tenía que decir ahora ya no sé qué más decir Leslie o ya veo por ahora ya lo sabes ¿verdad? después de esta gira voy a cambiar de agencia Leslie idiota idiota ok por supuesto que sí señor Dean pero al menos por hoy sigo siendo su asistente me preguntaba si sería posible señor Dean idiota idiota ok olvídalo nada no te preocupes toda aventura debe terminar algún día cuídate Flora gracias cuídase también te quiero idiota ándale le gustaba y todo hasta la próxima señor Dean voy a ser un idiota totalmente estoy de acuerdo dale a Leslie Dean una segunda oportunidad para liberar a Flora de su obsesión a ver Flora ¿por qué sigue aquí? su vuelo está a punto de despegar si no se da prisa relájate no se irá así en mí has olvidado a quién soy causando problemas de nuevo ya veo no le preocupes por cosas tan pequeñas lo más importante es ¿hay algo que quieras decirme? señor Dean por favor no haga bromas así el vuelo está a punto de despegar y todos los están esperando si sigue actuando así no Flora no mire esta noche me despido de una mujer esta mujer ha jugado un papel y reemplazarle mi vida aunque ella no lo sepa ya le metí de su vaca ok daba por sentado todo lo que hace por mí después de todo ese tiempo me di cuenta de la infantileta que fui espero que pueda perdonarme pero algo más importante que todo esto si no hubiera progresado si no hubiera regresado si nunca hubiera tenido esa conversación su vida habría tocado fondo y yo habría sido la causa de su infelicidad nunca podría perdonar la versión de mí mismo que hizo esto así que Flora no mire hasta que deshagas el nudo que te está consumiendo por dentro yo siempre te amo eso no está bien siempre te amaré ay que bonito me di cuenta de algo te escucho felicidades ha reparado el diario emocional de Leslie Dean ojito abandono el paisaje genérico sin estésico de Flora va ok aquí estamos con Leslie Dean nuevamente última pregunta dice como crees que la gente recordará el nombre de Leslie Dean como nombre noble vamos a dejarlo así ok pues ya quedaría tenemos un nuevo sticker tenemos jade tenemos boletitos que después vamos a buscar al NPC de esta zona pero si de momento la quest ya terminó como les digo tenemos stickers que eso también implica más jades tenemos el cofre definitivo del número 16 del hotel entonces ya queda cubierto todos los cofres de esa zona y pues nada chicos eso es todo por mi parte espero que este guía les haya servido y nos vemos en el próximo video adiós chau